Hola mis amigos, hoy quiero invitarte para que eleves tus manos al cielo y glorifiques el nombre de Dios a pesar de cualquier situación en la cual hoy te puedas encontrar. Si hoy estás satisfecho, si hoy te sientes plena, si hoy eres una persona feliz, dale gloria a Dios. Pero si de pronto hoy te encuentras desconsolada, congojada o quizás pasando por una crisis bastante difícil, dale aún así gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios todo lo que hace es bueno y todo lo que permite nuestras vidas es necesario. A lo mejor hoy no entiendes el camino por el cual estás atravesando, pero mañana Dios mediante el Señor te lo revelará y cuando mires hacia atrás le darás gloria a Él, porque vas a entender por qué Dios permitió que tuvieras que atravesar ese camino. Hoy el Evangelio está tomado San Lucas en el capítulo 9, versículo del 7 al 9. Lo interesante es que aunque Jesús ciertamente no hacía milagros para impresionar a la gente, sin embargo sus milagros eran impresionantes, tan impresionantes que el mismo Rey Herodes, quien era gobernador de la región de Galilea, donde Jesús vivía y donde básicamente realizó la mayor parte de su ministerio, estaba con curiosidad acerca de Jesús. Estaba fascinado por todo lo que escuchaba hablar acerca de Jesús. Pero Jesús no vino a impresionar, Jesús vino fue a salvar. Jesús no vino simplemente a ser un personaje impresionante. No, Jesús vino con una misión. Él vino a buscar al que estaba perdido. Él vino a salvar, Él vino a rescatar, Él vino a perdonar, Él vino a sanar, Él vino a proclamar la buena nueva del Evangelio. Y este hombre Herodes, con todo el poder que tenía, con todos los recursos que tenía, sin embargo se preguntaba, ¿Quién es este hombre? ¿Quién será este hombre del cual escucho hablar tantas cosas? Porque unos decían que era Juan el Bautista al que el mismo Rey Herodes le había mandado cortar la cabeza. Otros decían que Elías había resucitado o quizás alguno de los profetas antiguos. Pero esta pregunta para mí es bastante intrigante. ¿Quién será este hombre del cual escucho hablar tanto? Hoy quisiera yo que tú también te preguntaras. Yo quisiera que cada uno de nosotros nos preguntáramos ¿Quién es este hombre? ¿Quién es Jesús para mí del cual escucho hablar tantas cosas? Como sacerdote escucho muchas historias, de muchas personas. Luego los testimonios que hay en el Evangelio acerca de Jesús. Pero para mí, para ti, ¿Quién es este hombre del cual escuchamos hablar tanto? ¿Sabes por qué es importante esta pregunta? Porque dependiendo de la respuesta que yo dé a esta pregunta, cambiará mi vida para siempre. Cuando yo por ejemplo digo, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, no estoy ya más perdido en este mundo. No estoy confundido y he encontrado la vida plena. Cuando yo digo, por ejemplo, que Jesús es la luz, estoy diciendo que ya yo no vivo en tinieblas. Cuando yo digo que Jesús es el maestro, he aprendido el arte de vivir. Cuando yo digo, Jesús es el pan vivo bajado del cielo, entonces busco alimentarme de él, de ese pan que me da vida. Dependiendo de la respuesta que yo doy a esta pregunta, ciertamente de esa forma voy a vivir. Por eso, la pregunta de Herodes es una pregunta que hoy todos tenemos que hacernos. ¿Quién es este hombre? Escuchamos tantas cosas acerca de Jesús. Y a veces quizás podemos estar como Herodes, fascinados acerca de todo lo que escuchamos acerca de Jesús. Pero piensen en este detalle. Aunque Herodes estaba con curiosidad y fascinado por todo lo que escuchaba de Jesús, sin embargo, nunca pudo decir que Jesús fue el Señor de su vida. Nunca pudo rendirse ante Jesús. Jesús no quiere que tú te impresiones con Él. Jesús no quiere que tú te fascines con Él. Jesús ¿sabes qué quiere? Que tú lo hagas Señor de tu vida. Jesús quiere que tú lo hagas la luz de tu vida. El maestro de tu vida. Que tú te alimentes de Él. Que lo busques a través de su palabra. Que tengas intimidad con Él. Que tengas ese encuentro, esa relación profunda con Él. Hoy Jesús quiere que tú lo recibas en tu corazón y que lo hagas a Él. El Salvador, el Señor, el Todopoderoso en tu vida. Déjate amar por Él. Déjate perdonar por Él. Déjate sanar por Él. Déjate consolar por Él. Déjate guiar por Él. Déjate enseñar por Él. Déjate bendecir por Él. Déjate salvar por Él. Porque Él lo es todo y lo puede todo en nuestras vidas. Que Dios te bendiga y te acompañe ahora y siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.